¿Qué le haría el toro del corrido a Cristian Nodal y Belinda que salió a pedir unas disculpas públicamente? Por supuesto que te lo vamos a contar todo el día de hoy en Famous Close-Up. De la relación que tuvo Lupillo Rivera con Belinda podemos aprender dos cosas. La primera es que si tú estás en una relación donde tu pareja no te demuestra cariño en público ni pone una fotografía contigo en Instagram, en Facebook o en WhatsApp, ahí hay gato encerrado. Y es posible que a usted le estén poniendo los cuernos. Solo es un dato que le voy a dejar aquí en Famous Close-Up porque a usted no os importa. Lo siguiente que le voy a comentar para que usted coja datos y aprenda en un futuro a que no le rompan el corazón es que básicamente no importa el tiempo que usted lleve en una relación, no importa si son 5 años, 10 años, 3 días. Un tatuaje con el nombre de la otra persona, con la cara de la otra persona siempre va a ser una mala opción y es algo que le va a quedar de por vida. Lamentablemente Lupillo Rivera no aprendió de estos consejos en ningún momento porque ningún amigo se los dijo y el día de hoy estaría pagando los platos rotos porque esta nueva relación que tiene Belinda con Cristian Nodal pues aparentemente no ha sido de mucho agrado para él según los medios de comunicación y los mismos periodistas han llegado a un punto a Lupillo Rivera hasta que él dijo básicamente que se tiene que disculpar por todas las mentiras que han dicho pero ya va, aquí no todo es mentira porque tanto tú como yo escuchamos esas canciones de las tóxicas que él sacó en el momento que Belinda estaría con otra persona entonces ¿cuál es el problema aquí? También pues Lupillo Rivera le ha hecho competencia a la misma Belinda encontrándose una pareja muchísimo más joven que él de hecho como un cuentito aquí te lo dejo esta niña tiene apenas 19 años estaría más bien mucho más acorde para el mismo Cristian Nodal ¿Ustedes qué opinan? pero veamos qué fue lo que dijo Lupillo Rivera en una entrevista donde presuntamente estaba cansado de todas las falacias que estaban diciendo de él no iba a contestar pero lo voy a contestar yo la verdad le ofrezco una disculpa a Cristian Nodal le pido una disculpa a Belinda porque han movido esta nota en forma equivocada y por eso les pido una disculpa a ellos porque me están metiendo a mí en la vida amorosa de ellos y eso no debe existir evidentemente es algo que está totalmente fuera de lugar pero amigos este tema para nadie es un secreto que genera vistas, que genera dinero y sobre todo pues muchos de los fanáticos de la misma Belinda quedaron con esa intriga de qué era lo que había pasado con Lupillo Rivera y por qué de un momento para otro pues ella sí aceptó a Cristian Nodal y no aceptó a esta persona que se hizo un tatuaje por ella de hecho lo del tatuaje fue uno de los temas de conversación dentro de la entrevista que le hicieron a Lupillo Rivera en el cual él contestó lo siguiente cuando le preguntaron que qué haría él con ese tatuaje si se lo quitaría, si se lo borraría y él dijo esto voy a subir a mis redes sociales ya cuando pase todo este alboroto voy a subirlo a mis redes sociales lo que decida hacer será que este se va a quedar con este fabuloso tatuaje porque algo que no podemos desmentir o algo que no podemos ir en contra de la verdad es que ese tatuaje le quedó espectacular creo que cualquier fanático de Belinda quisiera hacerse un tatuaje similar será que esto es lo único que ha sido Lupillo Rivera para la vida personal de Belinda simplemente un fanático empedernido que no tuvo otra opción que tatuársela en el brazo para llamar su atención ustedes qué opinarían de esto lo siguiente que les quiero comentar el día de hoy pues es acerca de que Lupillo Rivera simplemente le pide a la prensa que por favor dejen el tema en paz y dejen vivir a Belinda y a Cristian Nodal después de todo él ha hecho y deshecho con su vida y lo importante aquí es que cada uno de ellos pasó la página y supuestamente están muy felices ahorita ambos por diferentes caminos él nos dijo yo les pido a todos mis amigos de la prensa déjenos disfrutar del amor de su felicidad nosotros ya estamos más tranquilos más contentos y cada quien por su lado yo creo que a ningún periodista ni ningún chismista le hubiera gustado que le recordaran a su ex ¿para qué les digo? es que evidentemente o sea tener un ex presente es lo más feo que usted puede tener en su vida me encantaría saber si tú tienes un ex presente que tengas los mismos problemas que tiene Lupillo Rivera con Belinda o al menos quisiera saber y vamos a orar por ti para que te borres un tatuaje en caso de que te lo hicieras con tu ex te leo acá abajo en los comentarios no te olvides de darle like al video si te gustó y por supuesto compartirlo con tus amigos